que tal amigos aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal el día de hoy aquí estamos en el río fuerte venimos en compañía del compa josema era hasta el viejo que va llegando y sacando mojarritas pues amigos la finalidad del día de hoy es sacar unas cuantas mojarritas ahí traemos la lombriz de tierra bien lista para mí en lo personal lo más efectivo para sacar mojarras ahí si ustedes conocen alguna otra forma de sacarlas no duden de decírmelo para intentarlo así que amigos vamos a andar un rato por aquí y a ver qué tal nos va así que a darle vamos a usar un plomo muy pequeño cuando estamos pescando en la corriente por lo general le ponemos un plomo más grande pero aquí como pueden ver hay muchísimas piedras así que le vamos a poner un plomo ligero tratar de que no se esté saltando y el anzolito mojarrero no bueno amigos aquí tenemos ya listo nuestro anzolito mojarrero un plomo muy pequeño y las lombrices que vamos a estar utilizando el día de hoy vamos a colocarlo tipo texas y vamos a meter la lombriz estos son muy importantes para que no se te estén bajando la lombriz te rinde mucho más ya al transcurso de una jornada de pesca así que si pueden conseguir anzuelos con esto mucho mejor vamos a ponerlo de esta manera por todo el anzuelo y entonces si a ponernos a pescar aquí la zona esta es algo parecido aquí donde estamos parados por lo tanto muy seguramente vamos a estar dejando muchos plomos y anzuelos pero pues vale la pena ahí está la mojarra que sacó ahorita el compa josema y pues vamos a estar tirando aquí toda esta zona bueno amigos hacemos el tiro ahí se siente como la lombriz va brincando todas las piedras y ahí en esa zona es donde están las las mojarras comiendos cabe mencionar que hace un año grabé un vídeo aquí también esta zona y fueron muchísimas mojarras por eso decidimos venirnos para acá y si la deducción es que están viniendo se reproducen aquí río arriba está aquí en la parte de arriba ya está la presa y pues de aquí comienza el río así que pues es a lo que yo deduzco están aquí en esta zona por eso bueno amigos aquí va la primera copa josema ya lleva otra un poco pequeña la vamos a regresar pero pues ya empezaron están las mojarritas a ver si sacamos una más grande ahí la cachó una mojarrita si mojarra en cuanto tiramos parece que la estaba esperando ya mojarritas buenas para la fritanga bueno amigos como les menciono estas ya están muy buenas para la fritanga ahí mencionó el compa josema que su hijo le hizo un encargo no me perdona mi amor así que vamos a guardar la pata hombre viejo bueno nos acabamos de dejar las que acaban de ver y ahí están están bien puestas las mojarritas bueno está lo que les mencionaba muchas piedras ahí pero también mojar salió aquí muchas veces cuando te quedas atorado lo dejas un momento y las mojarras te sacan ahí de la misma piedra donde estás no todo el tiempo ahí sale bueno amigos cuando sales te vuelve a tirar allá no voy al otro lado en cuanto cae no creo bien gordas están que tientan es nomás como que se mueven del lugar si ahí están en todas las zonas bueno amigos ya llevamos unas cuantas vamos a refiliar vamos a llenar otra vez el anzuelo con lombriz que se mire bien atractivo para ellas no hay que casiquearlas y listo amigos ahora si hacer el tiro ahí en la corriente ir pescando con la pierna no hay que hacer ahí ya ya con la pierna la pierna y la pierna la pierna Mojarra, mojarra Tienes que traiga la piola Floja Está pequeña wey o se va ¿Qué opinas? No me preguntes a mi wey Bueno amigos, damos de complacencia Compa José me dice que la liberemos Esta se va por esta vez Ahí va, el estilo para liberarla Y un cortadón Bueno amigos, la mayoría de las veces Que hemos pescado mojarras colombriz de tierra Les he hablado que es mucho de paciencia Aquí cambia un poco Porque estamos tirando en la corriente Y pues hay que moverla Tiramos a la corriente Y vamos sintiendo el fondo Ahí como vamos pasando por las piedras Y tratar de irlas saltando Con unos pequeños movimientos Si sientes que se detiene con algo Porque si la dejas Muy posiblemente se acomode en la piedra Y pues adiós anzuelo y plomo Así que pues aquí Un poco de movimiento Podría decir que un poco Menos aburrida que otro tipo de pesca Y ahí También hay muchas Muchas piolas Muchas piolas de gente que se le ha trozado Y ahí sientes un poco pesado Pero pues Hay mucha diferencia Entre un jalón de una mojarra Entre una piedra Entre una piola Es solo aprender a distinguirlas Ahí con la práctica Y la experiencia Bien atorado Bueno Es lo que les menciono de aquí Que vamos a estar Dejando Muchos plomos y anzuelos Pero Ahí el compa José Nos está patrocinando Unos anzuelitos Traes un anzuelito Y un plomo por ahí Nunca falta ese amigo Y en este caso Soy yo Hoy los truenones Bueno amigos Ya se está Acercando Ahí bastante Las nubes Se escuchan Los truenos Ahí ya Un poco más cerca Así que Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar El día de hoy Ya tenemos ahí Suficientes mojarritas Así que pues Vamos a listar las cosas Y ya para irnos ¿Qué? El día estuvo Al cien Bueno amigos Pues hasta aquí Vamos a dejar El video de hoy Como pudieron ver Una buena pesca Acabalamos ahí Las que estábamos buscando Y pues como les comenté Ahí vienen ahí ya Las nubes Los rayos Y pues vale más Irnos Antes de que pase Otra cosa Así que amigos Como siempre Agradecer ahí Al compa José Ahí anda Todavía Pescando el viejón Ya estamos de salida Pues amigos Igual a ustedes Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final del video Aquí lo vamos a dejar Y nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!